Así que cuando monté mi zona de trabajo pensé mucho en la salud, la comodidad y por supuesto la estética. Un escritorio elevable es cómodo, configurable y me obliga a estar más activo. En lugar de una lámpara de mesa opté por una barra de luz LED sobre el monitor porque es discreta, no ocupa espacio en la mesa y tiene un mando regulable en intensidad y temperatura. Pasa mucho mejor desde que lo tengo.